Llega la hora de la verdad La hora No Llega el momento Para el que habéis nacido Olvídate del pasado Del futuro Vive el ahora Alzaos no como nombre Sino como legión Y hacerme sentir el fuego de la determinación Y el sacrificio Sacrificio Latiendo como un solo corazón Esta es nuestra noche Porque esta noche Hay partido Saltsucha Vamos O O O O O O O